Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Bloodborne, mi nombre es Atox Y bueno, vamos a intentar pasarnos esta parte, lo he pensado mejor Y que te caes, gracias Y nada, vamos, como digo, a ver que tal Porque sé que tenemos que pasar por el pantano aquel, que es el que me tiene la cabeza perdida Pero no sé exactamente por dónde hay que ir Creo que yendo por aquí, aparte me carga el gigante este y algo adelantamos Que yendo por aquí, o quizá yendo por atrás, podemos avanzar, pero es que claro Ves que estos están grandes Y aparte el gigante de allí del fondo nos ataca Nos ataca incluso, creo que tiene un agro enorme, vamos A ver Eh, recordáis que la primera vez que caí Mira, ahí están mis ecos, por cierto, no sé cuántos serán Pero seguro que no son muchos Recordáis que la primera vez que caí Eh, que me tiró Que me tiraron Eh, llegué hasta una zona Que había un bicho muy raro, muy raro, muy raro Y me mató ese bicho Pues imagino que es por esa zona Pero Pero es que ni idea, ¿no? El problema es eso, que tenemos a ese gigante de allí Ya que estoy aquí, ¿no? Esto por aquí ¿Tú quieres? ¿También? Otro más, por ti también hay, eh ¿Quieres otro tú? Venga, ¿otra? No pasa nada, eh Vale, ahora por algún motivo No tiene agro El gigante aquel Pero en cuanto salgamos un poco Al pantano Va a tener agro Y no sé cómo se llega hasta ese Hasta ese concreto Sé que si vamos por allí Eh, estamos Estamos Volvamos a volver atrás O sea que en verdad esta zona Es por esa cueva, ¿verdad? Por esa cueva donde encontré el bichejo aquel Que me mató Vamos a intentarlo, ¿vale? Vamos a ir corriendo Me voy a envenenar, seguro Ya estáis viendo Ya estáis escuchando, imagino Aquí no hay nada Me encanta Vale Siempre se me olvida que tengo que reponer los antídotos y las mierdas, tío Nooo Quiero Ahí arriba hay algo ¿Puedo subir? No lo sé No puedo subir por aquí Aquí hay unos chicos Joder, que no lo he visto Y ahora me van a matar Vale Intentar Por lo menos voy a coger esto, ¿vale? Vale Esto lo hago para esquivar los ataques Oh, 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 oh Te he visto, chaval Y me lo cargo de uno Y me mata el otro Estaba justo encima mía ¿Dónde? Me he estado Vale Vale, en vez de seguir por abajo Porque es que hay gigantes por todos lados Está ese Está el de allí Está el otro de la cueva Hay uno por aquí arriba que me ha matado antes Voy a buscar una ruta alternativa Que tiene que haber Porque A ver si me consigo matar Por cierto, aquí he conseguido Bajando por aquí Ahí, de ese cuerpo He conseguido otras runas Que tengo que tener ya Por lo menos Por lo menos Por lo menos Doscientas veintitrés runas O sea, no No exagero Tengo que tener una cantidad Ocena de runas Voy a ir por aquí arriba Que hay un senderillo A ver si desde aquí Puedo llegar A los otros gigantes Quizás poco a poco No, esto me lleva Para allá Creo que por aquí ya vine Y esto Aquí no gano nada Es una ruta alternativa Sí Pero no No, no Quieto, 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 quieto Aquí ya estuvimos, ¿vale? Si acordáis, ¿no? El problema es que Hay gigantes por todos lados ¿Vale? Hay uno que me ha Disparado antes Estaba yo En el En el montículo Que fuimos antes Pues me ha disparado uno Que no sé Si será ese o no Pero tampoco sé Cómo llegar hasta él, ¿eh? No os voy a mentir Vale, estoy aquí Voy a ir por aquí Voy a coger esto Voy a intentar Ir por aquí, ¿vale? Ir para atrás Por atrás Por atrás Por cerca Lo que no es justo Lo que no es justo Es lo de los Lo de las De estos Mira, por lo menos He encontrado Un camino seguro Para ir, ¿eh? No, 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 no Chaval Bueno Seguro entre comillas Vamos Vale, vamos Muy bien, chaval Porque aquí Aquí no se las piensan ¿Eh? Vale, voy a seguir Por aquí, ¿vale? Me refiero seguro De que no me envenenan No sé si irá por mis ecos Están ahí atrás, ¿eh? Pero puedo perder Más de lo que gano, ¿eh? Creo que tenía Unos 5.000 O una cosa así ¿Qué he hecho? Ha usado otro Me encanta Eso es un mensajero, ¿verdad? Está ahí con la lamparilla Mira, voy a pasar de ti, ¿vale? A ver, no creo que me alcances Y voy a seguir por aquí Vale, ahí hay otro bichejo de esos Que me mató ¿Qué coño? ¿Pero por qué me? Frenesí porque sí, ¿o? Me dan frenesí esos bichos Me encanta, ¿o? Genial, ¿o? No No, no, no Que me mata, ¿eh? Que la última Y se muere él Será, cabrón Se ha muerto Pero no lo puedo lootear ya O sea Que esos bichos me producen frenesí Mientras Cantan, ¿no? Por así decirlo Cantar O sea No sé si tengo alguna ropa Es que mi resistencia Al frenesí Es una mierda, ¿eh? Esto me da más A ver, pone Porque es más Me da más miedo el frenesí Que lo otro Lo pone Esta es un poco mierda en general, ¿eh? Pero Venga La bestialidad no es lo que es Guantes de cazador De pluma de cuero Vamos a poner este Un poco más equilibrado Madre mía Que tío más feo Vale Eh Venga Madre mía Ay, qué pintas me trae Vámonos De hecho, creo que la otra vez Me mató el bichejo ese Que por lo mismo, ¿eh? A ver Eh No 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 me voy a tirar aquí No Si eso es lo que estás pensando No Esto ¿Qué coño? ¿Qué? ¿Qué coño es eso? Joder, hermano Vale Por lo menos estoy avanzando, ¿vale? Desde la otra zona Paso mucho Y sirve plomo Si no, si no sabe Para qué sirve Podría usar A ver qué tal va No, esto Esto ¿Se acordáis que lo usé al final del último vídeo? Ahí cuánto dura también Porque no Más que nada Para mejorar, en teoría La esquiva Ya estaba Cuatro Sí Lo voy por aquí No te vas No te vas, chaval Mientras puedas Os voy a matar No sé qué hay por ahí Pero Tiene pinta de que es por aquí, ¿verdad? Mucha pinta, por cierto A ver Compañero No puedo ir Por aquí Sube ¿Eso qué es? Es un bichejo de esos ¿Qué coño está pasando ahí? Atrás, atrás, atrás Oh Que no esperaba que subiera Venga, chavales Que no te has muerto, joder No, 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 no ¿Qué quieres? ¡Que no se muere! ¡Vamos! Espérate Que es esto No Venga ya Venga ya Madre mía Tiene que haber algo, ¿eh? Por aquí es por donde estaba el bichejo se cantando Y me gustaría descubrirlo Muy mal Vale, esto es un pequeñito Vale, esto no me ha gustado, ¿eh? Atrás, atrás Voy a esperar a recuperar el veneno, ¿eh? No No os penséis que voy a ir a lo loco Voy a intentar llegar allí, ¿eh? Al otro lado Por aquí Y no parece que haya nada, ¿no? No Está bloqueado Esto es más grande todavía, ¿verdad? No, chaval Vale Vale, me podrías haber dejado pegarte un poco más A las gracias Vale ¿Qué más queda? Ahí abajo hay algo Este es más grande todavía, ¿no? Como me parece a mí Ahí hay algo Por aquí Ya me enveneno Ya que estoy envenenado Marca de... Esto pa' esto, en serio Aquí no hay nada, ¿no? No, sí Por aquí es por donde vine A ver Ahí está Ahí está la bestia Hasta ahí bien Allí al fondo hay algo más Y allí hay una cueva Vamos a intentar... Vamos a tener que intentar llegar a esa cueva No ¿Me ha visto o qué? ¿Qué no o qué? Venga No No, 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 no No, no, no Eso sí que no Toma sangrienta de fuego Vale Vale, pues tengo que tirarme otra vez Sí, sí Así es Vale Vamos a ir directamente desde aquí Esto por aquí Creo que rodar es peor, ¿eh? ¿Esto qué es? Nada Muy bien, chaval De perdidos al río, ¿no? Por aquí, ¿eh? Hostia, cómo me... Yo sigo por aquí A ver qué pasa ¿Sangre fría semejante? Es tier 10 O sea, tiene que ser la polla, vamos Pero aquí no hay nada más, ¿eh? Va, vamos a ganar Vámonos Hay algo por aquí Esta, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡No sabía! Me estaba curando, tío ¡Ay, Dios! ¡Oh, Dios! Ya no me acuerdo cómo se llegaba Ah, sí, sí, ya me acuerdo Vale Después de que esta hija de puta Como lo queráis llamar Ya me matara Y no me vuelva a matar Casi de milagro Voy a... Pasar de ir por la zona de abajo Bloque de piedra Menos mal Voy a pasar de la zona de abajo En la que perdí tanto el tiempo Y vamos a ir directamente Por la otra zona que había Que si no os acordáis Era donde estaba esa bestia Esperándonos Y esto tiene pinta De que me deja Justo en medio De toda esa zona Pero es que paso Esos bichos son muy arriesgados Intenta cargárselo Ya lo habéis visto Vamos Si... Si no te mata Te coge Del tirón Te... O sea, si no te mata Con el frenesí Te hace una presa Y te revienta De ti paso también Chaval Voy a ir a por este Esto es más fácil Voy a ir por aquí A ver que hay Y... Espero que haya un atajo No os voy a mentir Porque me lo merezco ¿Eh? Ay Dios ¿Esto qué es? Ah, sí Esto es un atajo Esto es... ¿Se acordáis? ¿No? Esto lo vimos Ahora lo que no sé Dónde es exactamente Voy a volver atrás Para intentar recordarlo ¿Eh? Sí, sí, sí Esto en vez de ir por la lápida aquella ¿Veis? Allí está la entrada Y en vez de ir por la lápida Pues venimos para aquí Para la derecha Vale, perfecto Pues mira Esto es worth it La verdad Venga, perfecto Pues nada Ahora... Así... Así me entran ganas De matar al jefe O intentarlo por lo menos Vamos, no os voy a mentir ¿Vale? Así que nada Vámonos Vamos a ver si hay algo Por aquí Y si me he dejado algo Ahí en el huequillo ese Paso O sea, es que me da igual He cogido la sangre Esa burrísima Que seguro que me dan Diez millones de almas De ecos, perdón Pero que paso del resto ¿Eh? Que ya os lo digo Pero paso un montón Vamos Por aquí si hay algo Madre mía Eso, ¿no? Estamos colgados ¿O qué pasa? Estamos flotando Venga, pues no Vamos por aquí Que estará el jefe Imagino Me lo voy a intentar cargar Y a ver qué pasa ¿Es que se lo voy a ir Con la espada normal? ¿Eh? Amigdala ¿Cómo es? ¡Oh! Vale ¿Qué coño? Vale Yo le doy a las piernas Que es lo único que Vale Que tengo a mano Te voy a decir ¡No! No me cojas No me cojas Vale Las piernas ya he visto Que le Acabo de ver Que le he hecho muy poco daño ¿Qué coño? Nada Hay que darle aquí ¿Verdad? Claro que sí Que ascazo Pobre dios Compañero ¡Uf! No me cojas Por dios Vale Cada golpe que me da Tengo que usar un Un fiambre A ver Déjame No Espérate que estoy hablando ¿Vale? ¿Qué coño me ha dado? No Ahí Ahí le ¿Qué coño acaba De pasar Tengo muy poco brillo Tío No sé que acaba de pasar Pero se ha mosqueado Ah ¿Atrax? ¿Atrax? ¿Qué he mosqueado? ¡Oh! ¡Eh! ¿Atrax? 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 vale, 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 ya me voy no, 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 no no, 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 no vale, aléjate, aléjate obviamente no sé yo si vamos a intentar estoy dando muy pocos golpes vamos a intentar que sean golpes en condiciones oh, 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 el cabezón vale, me dejo bueno, por lo menos eso ha tenido que doler vamos vale, vale, aléjate otra vez no, 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 no no pero no lo marques no lo marques, que es peor vale ya, ya, ya no, 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 no me da igual gastar voy bien, eh voy bien porque todavía oh, oh todavía me quedan 10 que se ha arrancado los brazos pa' usarlos como arma la cola como que se la pela, eh no vale, no me ha dado, eh oh, 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 oh no, esto va a doler no insta kill venga ya todo de puto vale vale me he vuelto a cambiar la ropa a una que me protege más de del daño contundente vale, porque tiene pinta de que este señor el daño contundente no le mola o sea, es lo suyo mejor dicho vale vamos a intentar como le den el cabezón le tiene que doler, eh no sé que he hecho pero me ha hecho lo mismo me ha aplastado me ha aplastado y me ha reventado claro es que eso es lo malo de ir no pero no lo marques tío es que es mi fallo es mi fallo que me pongo a marcarlo y es peor con los enemigos grandes está claro que no puede oh, oh, oh va a estar la pota vale me le le ha arrancado el brazo o es que tío, darle en la cabeza tiene que ser un gustazo en serio vale, va yo no le doy en la pierna que no sirve de nada voy a darle los brazos tío no 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 así es que le doy desde mi casa no 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 sé si me protege más del daño esta venga ya que no veo que no veo muy bien muy bien campeón ahora no no casi pero no ay dios vale, va ya se ha mojado mal no 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 aquí le he dado eh aquí le he dado no levanta, levanta como no me voy a morir esto es más paciencia que otra cosa seguro que tiene un trupete o algo de dispararle la muy bien chaval no muy bien esta arma es que no no ahora no 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 es mejor así tío no 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 sal de aquí sal de aquí sal de aquí vale, es mejor que una espada normal porque con la otra le alcanza a dar uno venga ya ahora estoy jugando peor tío antes me estaba no me ha dado no me ha dado pero vamos porque no ha querido así le doy más pero vamos no voy a morir voy a morir bueno, pero aquí le quieres dar una por lo menos me voy me voy me voy error de novato yo pego yo pego que a lo mejor alguna le doy no está, eh ya estoy ya estoy bendísimo no fuera, fuera, fuera no me va a matar no me ha dado no sé por qué ay dios no, es que ahí no es para nada es que como me ponga muy por debajo suya va a saltar y como salte no sé ni cómo te da al chaval no, 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 no venga, es que todavía tengo posibilidades, eh si no la cago y esto es cagarla no bueno venga ya tengo que intentar curarme como sea joder, tío bueno, ahí vamos a la tercera vamos a intentar no empezar tan mal como la anterior voy a recuperar mis ecos también si los encuentro vale no los veo, eh y voy a probar con el otro arma con las hojas estas de piedad ahí están mis ecos, vale vale chaval, déjame vale, ya está por lo menos esta de primera le hace menos daño vale me quedo con las hojas, vale no vale tengo también los frascos de aceite, vale porque quizá quizá sirva de algo y digo quizá, eh no venga ya esto es paciencia más que otra cosa, eh vale, hasta luego no no me ha cogido me ha cogido no, no me ha cogido ojo, eh a ver en tu cara en tu cara ahora ataque visceral oh esto está mejor ¿veis? vale, me voy a curar porque esto ha salido muy bien vale no le ha gustado obviamente como era de esperar no le ha gustado madre mía venga ya vale atájame curate no, no, no no, no no le ha gustado nada, eh tío deja ya los láser tío no quiero dejar los láser venga ya ahora no vale ahora no cuenta no, no sé no le he dado tal vez no le he dado con el frasco de aceite es que no sé ni qué objeto elegir bueno, por lo menos no sé ni a dónde estoy atacando vale, ya le he quitado un brazo no pero ¿a dónde apuntas? hijo de mi no no, no, no que calla intentando tirarle el puto cóctel al final ahora con esto cae lo debería no cae vale, me encanta ahora vale, ahora no quiere venga, que le queda un golpe no, eh no me hagas esto que le queda un golpe y lo sabe basta, ya está uh, me lo he cargado no te muevas no te muevas ni un pelo cálice el afligido loran no puedes hacer captura de pantalla aquí ¿quién ha dicho que quiero hacer una captura de pantalla? buf ¿pero qué? ¿no hay un farolillo o qué pasa con tu rollo? dame mi farolillo, eh que te reviento hijo de puta ah, vale, está aquí ah vale vale ¿qué hago? ¿me carga todo el mundo o qué hago? no hay nada, ¿no? ¿eso es un camino? no, aquí no hay nada vale yo creo que me voy a ir, eh yo creo 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 que me voy a ir a ver qué tal oh, vaya tele al bicho menos mal que tenía los cócteles la las barres hijas de aceite y le podía hacer eso dos veces que si no olvidarse y de aceite no tengo muchas o sea no os penséis que que no a ver vale de 91 de estas voy a mejorar un arma a nivel al nivel 7 no sé cuál, eh a este le puse yo una gema voy a ponerse el arma tres 170 es que sigo usando más esta, eh ya os lo digo esta obviamente no esta no la voy a mejorar más esta subiría 153 con daño más rápida es que el daño que hace esta es mucho mayor porque hace 153 de daño pero más rápido y esta pues yo que sé no sé todavía claro y según si mejoro más mi atributo de arcano claro pero es que esta hace 170 más 151 la espada se lo merece lleva con nosotros bastante tiempo vale y tengo varias gemas extras no sé si alguna me va a servir de algo sema sangrienta atemperada maldita ataque contra semej menos 4,9% contra semej ¿qué significa? contra ah contra contra humanos ¿no? y contra bestias baja vale pues no me interesa tengo gemas de rayos gemas de fuego que no me interesan tampoco y esto en verdad tampoco está tan mal ¿eh? porque es un 11 porque el ataque físico aumenta 11 pero contra bestias aumenta un o sea se reduce un 4,9% sigue siendo más para ver lo que yo les di ¿no? tengo esta bueno esta es un 7,3% no vale la pena vale no sé si tengo alguna gema alguna más por aquí no estas son las especiales vale esto que ah también tengo de esta ah las malditas estas se pueden poner en todos lados muy bien nada de momento yo mierdas de esas raras no quiero hacer tío voy a hacer algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo morir así que es a ver estoy por comprarme la pistola de repetición ¿eh? pero antes voy a hacer otra cosa ¿vale? voy a ir a un sitio voy a intentar conseguir una cosa especial ¿qué te parece pequeña? creo que antes voy a usar antes voy a usar los ecos ¿vale? me conozco el brío tengo poco pero es que vamos a subir 25 de hoy venga el brío se ha hecho notar ¿eh? qué guapo soy eso de no parme la cara no me gusta porque mi personaje es muy guapo y tiene que verse vale ¿de dónde iba a ir yo? me enteré de la bestia yo iba a ir al sí al bosque prohibido la fosa prohibida ¿cuál es? yo ya no sé ni dónde estoy fosa prohibida claro donde estaban los enemigos aquello vale pues voy a ir al bosque prohibido y voy a intentar conseguir una cosilla vale estoy en el molino del bosque prohibido recordáis aquí me me habéis dicho un par de vosotros que busque y ya he encontrado o sea creo que debería de estar aquí ¿no? y tenemos aquí un cañón y diréis ¿un cañón? ¿esto qué mierda es? un cañón es un arma que no puedo usar obviamente de momento ¿vale? requiere 30 de fuerza y eso creo que me va a tirar mucho para atrás a la hora de equipármela la verdad porque 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 ya sabéis o sea porque no me interesa subir primero que me hace falta un montón de fuerza o sea un montón de niveles 30 tengo 20 tengo 20 ¿no? tengo 20 de fuerza ahora mismo o sea necesito subir los 10 próximos niveles puro fuerza espérate que moriré vale vale pues eso era lo que lo que vine a coger ¿vale? de momento creo que lo vamos a dejar por aquí voy a volver ¿eh? porque paso de hasta los huevos ya del bosque prohibido creo que no me dejó nada juraría no sé si me he dejado algo más aparte de esto creo que no ya lo digo otra vez y yo que sé bueno 9000 eco no creo que pueda hacer mucho con ello en fin yo que sé eh bueno pues si ha sido ¿qué pasa compañero? está bien ¿eh? ¿te ha gustado? así te dejo vale pues venga voy a matar a este no ya este también venga me apetece porque puedo unas poquitas falas de mercurio no es que haya usado muchas lo que tengo que tener es problemas de viales seguramente en fin lo vamos a dejar aquí ¿vale? luego me voy a ir para casa no sé qué hace en el próximo vídeo seguramente siga por la otra por donde se podría seguir por aquí que no sé dónde me lleva pero lo veremos y ya está nos vemos lo que iba a decir espero que os haya gustado el vídeo un saludo a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo